A veces las personas tienen muchas ataduras energéticas o conexiones energéticas tóxicas con exparejas, no han hecho una sanación adecuada, no han podido perdonar, todavía tienen cierto nivel de obsesión, cierto nivel de venganza, o sea, está en la mente presente la venganza, el recuerdo del ex. Entonces, de pronto, supongamos una mujer en una situación así conoce a un hombre. Todas esas conexiones, todo ese cordón energético tóxico con su sex va a contaminar la nueva relación. Entonces, por eso a muchas mujeres no les funcionan las relaciones. Conocen a un hombre, no le funciona, conocen a otro, no le funciona. Y cada vez se van cargando de más cordones energéticos tóxicos porque se va juntando todo. Se va juntando el cordón energético de una expareja con otro cordón energético de otra expareja. O sea, no es que se juntan los cordones, sino que son distintos puntos de energía que a través de esos cordones llega la obsesión a la mente. O sea, desde lo energético se altera la mente, se alteran las emociones también. Así como las emociones y la paz mental genera una buena energía, se altera también la energía, genera una buena energía. Y si tú estás nervioso, estás angustiado, estás desesperado, la energía va a bajar, se va a poner, digamos, densa o más oscura. Entonces, es importante darse cuenta que no solo tener una linda relación de amor depende de saber elegir bien, de saber elegir con inteligencia emocional, depende también de tener una buena vibra, de cortar estos cordones energéticos, porque si no eso te acompaña, te acompaña a tu próxima relación y fracasa. Y además hay que pensar que a veces la otra persona también tiene sus cordones energéticos tóxicos y también tiene que cortar. Se puede cortar con determinado tipo de meditación, al menos yo lo hago así. Y también hay gente que lo corta haciendo como si fuera un... Tendría, claro, tendría que mostrarlo, particularmente yo no lo hago. Como si fuera un ritual sería, donde visualiza la foto de la persona, la pone frente así, la foto de la persona la cual tiene que cortar el cordón, visualiza los chakras, hace un trabajo que parece un poco ritual de visualización también, entonces donde le pide al universo que retire este cordón, que lo lleve a un lugar para su mejor evolución. Bueno, una técnica que para mí es bastante interesante, pero yo prefiero siempre los trabajos más bien con meditación o con otro tipo de visualización. Lo que sí es que uno se tiene que dar cuenta, que así como cuando hay mucho dolor en el corazón, eso te traba en una nueva relación, para amar de una manera profunda hay que tener el corazón sano, equilibrado, armonioso, receptivo al amor. De la misma manera, si lo energético no está bien, eso va a sabotear, va a traer problemas en tu nueva relación.